Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien les traigo este video en donde les quiero reseñar el Gran Premio San Marino del año 1994, que como sabemos terminó con la muerte del legendario piloto brasileño Ayrton Senna y esta es la segunda vez que hago reseñas de accidentes mortales en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir empecemos, como todos sabemos el Gran Premio San Marino del año 1994 fue uno de los grandes premios más trágicos de la historia de la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos, la primera tragedia, bueno casi tragedia, ocurrió precisamente durante los entrenamientos libres en ese momento el joven brasileño Rubens Farriquelo, que por aquel entonces era piloto de Jordan, que era su segunda temporada de la Fórmula 1 y además también la segunda junto con la escudería, con la entonces escudería de Silverstone durante los entrenamientos libres en la última curva del circuito tuvo un accidente y su auto terminó dando vuelta de campana como sabemos Barriquelo fue el único sobreviviente de este fin de semana bueno, de hecho casi le costó la vida a este accidente, pero como yo ya dije fue el único sobreviviente que tuvo esta carrera posteriormente, durante las clasificaciones, un piloto novato austriaco un piloto novato austriaco de un modesto equipo llamado MTV SimTech4 llamado Roland Ratzenberger chocó en la curva Villeneuve contra un muro de concreto que como sabemos chocó a más de 200 kilómetros por hora y después de ese accidente él perdió la vida porque tuvo una fractura en la base de su cráneo y eso le ocasionó la muerte eso le ocasionó la muerte y esta fue la primera muerte en un gran premio de Fórmula 1 desde el Gran Premio Canadá de 1982 en el cual falleció el italiano Ricardo Paletti después de esta reseña voy a hacerles otra sobre el accidente mortal de Ricardo Paletti en el Gran Premio Canadá de ese año y bueno como sabemos era su primer año en la Fórmula 1 el de este piloto austriaco Roland Ratzenberger y bueno y antes de pasar al de Ayrton Senna bueno recordemos que vamos a hablar un poco sobre la carrera bueno hablemos un poco no vamos a hablar un poco sobre sobre el estado anímico de Ayrton Senna en ese momento bueno recordemos que Senna Senna tuvo un fuerte shock al enterarse del accidente y el fallecimiento Ratzenberger y además Sid Watkins que por aquel entonces era el médico oficial de la Fórmula 1 que además era muy amigo de Senna le pidió que dejara que dejara de correr para olvidarse de este momento y y posteriormente y posteriormente le dijo que se fueran a pescar porque era un hobby que ellos dos compartían bueno y además y sin embargo participó de igual manera en la clasificación Senna y logró su 65 su poll número 65 y su última poll la historia de la Fórmula 1 bueno y ahora si pasamos a la carrera bueno como todos sabemos bueno antes del accidente mortal de Senna cuando empezó cuando recién empezó la carrera el el monoplaza Benetton Ford de el finlandés Jirky Yardileto terminó calado en la salida hasta que el Lotus Honda del portugués Pedro Lamy terminó chocando contra el contra la máquina de Leto y bueno y además saltaron por encima de la de la reja que protegía a los espectadores algunos algunos trozos de de los dos autos que tuvieron involucrados en el accidente y bueno y además causó a nueve personas lesiones de lesiones leves y además y además eso provocó la salida de la autoseguridad bueno en ese momento Senna le estuvo reclamando al conductor de la autoseguridad que que fuera más rápido y porque se se le enfriaban los neumáticos y bueno y además bueno y además cuando posteriormente la vuelta número seis el 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 autoseguridad el autoseguridad se metió a la se metió a los boxes y durante la vuelta número siete la curva tamburelo eh Ayrton Senna perdió el control de de su monoplaza y y posteriormente terminó chocando contra un muro de hormigón que a más de doscientos a más de doscientos kilómetros por hora eh y posteriormente eh eh quedó quedó bien inconsciente por ejemplo eh una una rueda una de sus ruedas por una parte le pegó en su casco y y por otra parte una pieza de la suspensión de su vehículo eh terminó atravesándole tanto el casco como la visera y eso le provocó fractura en su cráneo y además eh por ese mismo motivo eh en la durante la vuelta número siete la carrera eh se tuvo que suspender y bueno y además eh y además eh en ese momento eh Sid Walkins quien habló un día después con Sena eh intentó ayudar al piloto brasileño al tricampeo mundial eh a a que a salvarle la vida porque le hicieron un una operación una tracheotomía de urgencia eh en plena pista y bueno y además fue eh y hubo un momento en el que Eric Comas el francés Eric Comas por aquel entonces piloto de la escudería Larus eh eh fue hacia hacia fue hacia la escena donde estaban atendiendo cena y posteriormente eh bueno posteriormente los comisarios le dijeron que tenía que volver eh a la línea de pit a la línea de salida y ahí fue cuando eh y ahí fue cuando eh en ese momento eh Comas quería salvarle la vida a cena porque recordemos que dos años antes el mismísimo cena le salvó la vida al piloto francés eh en el gran durante las clasificaciones del gran premio de bélgica en el bueno en el que casi perdió la vida en ese momento bueno y además recordarles que eh recordarles que eh posteriormente se llevaron a a cena se lo llevaron al hospital de a un hospital de Bolonia eh precisamente en Emilia Romagna en Italia porque ese circuito está precisamente en esa ciudad se lo llevaron en helicóptero a un al hospital de Bolonia eh y y bueno y además eh después de eso bueno en ese momento eh la carrera la carrera fue eh ganada por el alemán Michael Schumacher que como sabemos en ese momento en ese año obtendría el primero de sus siete títulos mundiales el segundo lugar fue para el italiano de por aquel entonces de por aquel entonces del equipo Ferrari eh Nicola Larini que como sabemos Nicola Larini fue eh fue su primer y único podio en la Fórmula 1 y el tercer lugar fue para el eh finlandés de de la de la escudería McLaren en ese en ese usando motor Peugeot eh Mika Hakkinen en ese momento Hakkinen eh tuvo un bueno en ese momento Hakkinen tuvo un eh obtuvo uno de sus primeros podios bueno y además eh por respeto a Ratzenberger y bueno y obviamente por respeto a Senna no no se abrió el champán para celebrar y bueno eh bueno y además la rueda de la conferencia de prensa de la conferencia de prensa a los a los tres eh del podio eh posteriormente eh Schumacher se sintió muy feliz bueno a pesar de lo que había ocurrido y bueno y además eh y dos horas después de que se terminara la carrera se anunció de manera oficial que Ayrton Senna había fallecido que como sabemos había fallecido eh había fallecido en el hospital y eso fue confirmado por un trabajador del hospital de Bolonia bueno eh bueno como sabemos Max Mosley por aquel entonces presidente de la FIA eh Max Mosley por aquel entonces presidente de la FIA fue al funeral de Ratzenberger y lo y dijo que fue para allá porque todos porque la gran mayoría de los pilotos asistió al funeral de Ayrton Senna que como sabemos tuvo lugar en su ciudad natal en Sao Paulo en Brasil eh que como sabemos eh bueno como sabemos eh mucha gente eh eh fue a las calles con el fin de eh ver eh ver pasar el ataúd de eh del del piloto del piloto tricampeón mundial del piloto brasileño tricampeón mundial eh que como sabemos eh el féretro no estaba montado en una carroza fúnebre sino más bien estuvo montado en un carro de bomberos y bueno y fue enterrado con honores precisamente en el cementerio de Monumbí que eh el cementerio en donde está la actualidad eh su su como decirlo esto su su tumba eh en Sao Paulo Brasil bueno y además eh bueno también recordemos que a raíz de esto eh se hicieron muchos cambios en cuanto a seguridad por ejemplo se tuvo que hacer obligatorio eh el uso del HANS que es el sistema que es un dispositivo de protección cervical que hace que que evita que el piloto tenga que el piloto tenga lesiones en caso de un accidente eh también eh se ha hecho bueno también se ha hecho eh modificaciones al circuito de Imola eh después de ese accidente por ejemplo la curva tamburelo pasó a ser mucho más lenta al igual que la curva bilenef y el igual que la curva en la que en la que ocurrió el primer accidente y bueno eh el primer accidente de la el primer accidente de la sesión eh o sea el primer accidente del gran premio bueno eh también decirles que eh también hubo un juicio hubo un juicio contra eh contra tres eh contra tres eh miembros del equipo Williams estos eran eh precisamente el dueño el por aquel entonces dueño del equipo Frank Williams eh eh Patrick Head y Adrian Newey bueno eh también eh a los dueños del circuito eh Federico Vendinelli y a Giorgio Poggi y posteriormente eh otro que tuvo otro que otro que tuvo un otro que también fue enjuiciado fue eh otro que también fue fue enjuiciado fue Roland Bruinserardi que era por aquel entonces director de carrera de la Fórmula 1 de la FIA bueno eh bueno y la muerte de Senna sería la primera sería la última muerte de la Fórmula 1 hasta eh dos años hasta hasta más de veinte años después eh cuando falleció el el francés Jules Fianchi eh después de estar varios meses en coma a causa del accidente en el Gran Premio Japón eh ese también lo voy a reseñar después de esto y bueno eh y bueno se han hecho varias eh varias modificaciones eh eh no solamente en los circuitos también en los monoplanos en las casas eh todo eh relacionado con la seguridad y bueno bueno esa ha sido mi reseña de el Gran Premio de San Marino de eh de que como sabemos fallecieron tanto Roland Ratzenberger como Irton Senna y de y donde el único sobreviviente a un accidente grave fue precisamente Barrichello y bueno eh próximamente voy a reseñar la como yo ya dije la muerte de Ricardo Paletti y después de eso voy a reseñar la muerte de Jules Fianchi y bueno y ahora sí con esto cierro esta reseña adiós camifuera chao chau chau ¡Gracias!